Buenas tardes a todos y a todas. Dentro de la programación especial en conmemoración con el Día Internacional de las Mujeres, con el día 8 de marzo, desde la Concejalía de Feminismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, hoy realizamos un evento que es la presentación del libro Cerra usted las piernas, que es un ensayo que surge de la pregunta que en el año 2016 una jueza le hizo a la víctima de una violación. Y a través de este libro, de este ensayo periodístico, se repasan diferentes casos, como es el caso de Nagore Lafage, pasando por La Manada, La Niña de Arcase, hasta la hipersexualización y la mercantilización del cuerpo femenino y la pornografía. Este es un ensayo periodístico fundamental y necesario para desmontar los mitos y las falacias en los que se sustentan la violencia machista y la cultura de la violación. Y para presentar este libro tenemos a dos personas que lo han escrito, que además creo que están, ahora sí están llegando. Me ha dejado sola. Hola. La primera, como podéis ver, voy a empezar a presentar a Marta. Marta Jaén es periodista especializada en igualdad y políticas sociales. Desde el año 2012 trabaja como reportera en La Sexta Noticias, estudió realización de documentales en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, y ha sido corresponsal en Madrid para la televisión holandesa y ha trabajado en informativos y en programas de actualidad de diferentes medios de comunicación, como pueden ser la COPE, Castilla-La Mancha Televisión o Telemadrid. Y además del documental sobre el feminismo en España, ¿qué coño está pasando? Que se estrenó en Netflix en el año 2019, el cual también es directora junto con Rosa. Ha escrito y ha dirigido Sentidos, un corto documental rodado en La Habana. Así que bienvenida, Marta. Muchísimas gracias. Encantada de estar hoy aquí con vosotros y con vosotras. Y en la siguiente pantalla, y ahora veréis por qué la he dejado para la última persona en presentarla, ella es Rosa Márquez, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU. En 2007 se trasladó a La Habana para estudiar guión e interpretación en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y ha sido guionista del programa de Telemadrid No Estamos Locos y del documental Soul, seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Berlín del año 2016. Ha escrito y ha dirigido cinco cortometrajes premiados en diferentes festivales y ha publicado relatos como Antologías incómodos en el año 2016 y Cuando fuimos malos en el año 2018, entre otras. Es codirectora junto con Marta del documental, como he dicho antes, del documental ¿Qué coño está pasando? Que está en Netflix, que se estrenó el año pasado, no, hace dos años, estamos en el 21 ya, y os recomiendo que veáis. Pero a Rosa la he dejado en el segundo plano, porque además, y yo creo que es una cosa muy muy importante, es que Rosa es vecina de Fuenlabrada. Marta antes me decía que ella también es casi vecina, que la podemos casi tener en adopción. Yo siempre digo que soy fuenlabreña de adopción, porque he venido al colegio, he estudiado aquí en el instituto, así que soy casi casi de adopción. Yo creo que para... Yo he salido, Raúl, mucho de fiesta, yo he salido mucho de fiesta con Marta por Fuenlabrada, que oye, eso también... Eso une. Y en cuanto pase la pandemia, vendremos a reactivar la hostelería. En los colegios locales, eso siempre. Pues es verdad que para el ayuntamiento, pues es un orgullo, yo creo que tener una fuenlabreña y una fuenlabreña de adopción, esta tarde aquí, os iba a decir de que no solamente estáis en mente esta tarde, sino que es que además, pues eso, que estáis también en cuerpo en Fuenlabrada, porque o bien estáis aquí, o bien estáis muy, muy cerquita de nuestro municipio. Así que, pues es verdad que nos hubiera gustado como ayuntamiento poder hacerlo esto en presencial, que toda la gente hubiera podido ver, porque es verdad que siempre gana bastante más... bastante más sentimientos el evento, pero bueno, debido a la COVID-19 nos tenemos que ajustar a estos formatos, pero creo que os decía, que para nosotros como ayuntamiento es un orgullo teneros en nuestro municipio y tan, tan cerquita, y sobre todo que disfrutéis de él y que conviváis en él. Antes de daros la palabra, simplemente, pues recordad a todo el mundo que el libro que hoy presentamos, cerró usted bien las piernas, lo podéis comprar en casi cualquier librería, diría, pero una que seguro sé que aquí en nuestro municipio lo tiene la librería Bravo, porque además en redes sociales lo ha publicado y a la cual pues os invito a que vayáis a nuestras librerías, a que consumáis en los comercios de barrio y que pidáis este fantástico libro. Y ya por último, si os fijáis todas las personas que nos estáis viendo, a la derecha, si estáis con un ordenador y si estáis con el móvil sale abajo, hay un chat. Pues mientras Marta y Rosa van explicando y nos van desgranando el libro, yo sí que os invito a que si tenéis dudas, sugerencias, comentarios, no lo vayáis escribiendo en el chat y hacemos una pequeña síntesis y de vez en cuando le vamos haciendo todas estas preguntas y estos comentarios, tanto a Rosa como a Marta. Así que ahora ya sí, Rosa, Marta, la pantalla es vuestra. A ver qué tal usamos. Se nos resisten un poco las tecnologías. Bueno, muchísimas gracias Raúl. La verdad es que a mí también me hace muchísima ilusión estar hoy aquí. Ojalá hubiéramos podido hacer este acto de manera presencial. Bueno, pues la situación nos obliga a que todo sea virtual, así que nada, intentaremos, si la tecnología nos lo permite, bueno, pues hacer algunas presentaciones, la presentación además con algunas imágenes y demás. Y el gato espero que no me aparezca por aquí en el último momento porque es algo que también suelo hacer en esto. Estás pidiendo varios imposibles, que la tecnología esté de nuestro lado y que tu gata no aparezca en ningún momento. No sé si vamos a conseguir eso. Es que si todo el mundo sabe que estamos en directo. Porque si las preguntas y las contestamos y encima va a haber imprevistos. Claro, o sea, que no se lo pierdo porque va a ser más divertido en las temas que vamos a hacer. Bueno, pues nada, ya en serio, que nada, eso, que muchísimas gracias Raúl y que estamos aquí, pues eso, para presentar este libro que se llama Cerra usted las piernas porque es la pregunta que le hizo una jueza a una víctima de violación. Y el subtítulo es contra la cultura de la violación y quizá yo empezaría por explicar qué es eso de la cultura de la violación que creemos que es lo que ha posibilitado que a día de hoy en un país como España, que es una democracia consolidada en la que tenemos leyes en igualdad muy importantes y en la que hemos hecho muchos avances y aún así tengamos, digamos, teniendo una denuncia por violación cada cinco horas que nos sigue pareciendo mucho. Entonces, creo que lo primero sería ver qué es la cultura de la violación, ¿no, Marta? Sí, la cultura de la violación es un término que empezaron a usar las feministas de los años 70 y describe el clima o la actitud de impunidad, incluso de tolerancia que la sociedad muestra ante estas agresiones sexuales, ante estas violaciones. La forma en la que los medios, las leyes, las instituciones han abordado este tipo de violencia, la violencia sexual, lo que ha conseguido al final es que se difumine a los agresores y se estigmatice aún más a las víctimas. Y hemos visto muchísimos casos, muchos mitos a día de hoy, persisten mitos, rosas, estereotipos en nuestra sociedad acerca tanto de las víctimas como de los agresores sexuales. Quizá el mito que más se ha perpetuado y que ha llegado hasta nuestros días es que cuando pensamos en una violación todo el mundo le viene a la cabeza una imagen muy estereotipada, que es la de una violación a punta de navaja o de pistola en un callejón oscuro o en una calle solitaria por parte de un desconocido. En realidad, sin querer minimizar este tipo de agresiones que sabemos que también se producen, pero es el menor de los casos. Según nos dicen las estadísticas del Ministerio del Interior en España el 80% de las agresiones no las cometen desconocidos sino alguien del entorno de la víctima. Normalmente la pareja, la expareja, un familiar, un compañero de trabajo. Entonces, para una mujer normalmente es más fácil ser agredida en su propia casa que en la calle. Sin embargo, creo que esto es algo que ha perpetuado no solo los medios de comunicación sino desde el cine, desde la cultura, de todo. Es una especie también de violencia simbólica porque a veces lo simbólico es muy difícil de percibir. Ese es uno de los mitos y otro mito muy habitual es la construcción de los agresores. ¿Cómo se percibe socialmente a estos hombres? Sí, a los agresores muchas veces se los trata como si fuesen monstruos y ahora vamos a ver si podemos echar mano de esa tecnología de la que hablábamos. Hemos buscado algunos titulares de medios de comunicación sobre el caso, el asesinato de Diana Kerr o de Laura Luelmo. Ahí lo estáis viendo. normalmente los medios de comunicación tratan a los agresores sexuales como si fuesen monstruos, es decir, como si fuesen los otros, los marginales, los que están locos. Es como si tratándolos de esta forma pensásemos que si sacamos la manzana podrida de la cesta se va a acabar el problema y al final lo que hacemos es no abordar este tipo de violencia de manera estructural que realmente es lo que es. Aquí tenéis los titulares, los podéis ver, el chicle, las tres vidas del monstruo. Harvey Weinstein, acordaos, el productor de cine que agredió a decenas de mujeres, así actuaba el monstruo. Puerto Llano, votando contra los bestias de la manada y la injusticia machista y Laura Luelmo el monstruo vive en frente. Es curioso por ejemplo lo de la manada porque es verdad que los miembros de la manada, nosotras siempre decimos la violación de San Fermín pero ellos mismos se llamaban la manada solo que eso sirvió para que los medios de comunicación hicieran también un retrato de ellos como si fuesen salvajes, como si fuesen bestias, ¿no Rosa? Claro y la verdad es que quizá este caso que fue tan paradigmático y que tuvo tanta repercusión en los medios causó sensación porque también rompía con esa idea estereotipada de los agresores sexuales como seres marginales, como delincuentes muy peligrosos, como psicópatas. Estos cinco hombres estaban perfectamente integrados en la sociedad, eran guapos, tenían novia, dos de ellos pertenecían, recordemos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Uno era militar y el otro era huelga civil, es decir, no eran delincuentes habituales, reincidentes, más allá de que algunos podían tener algunos antecedentes, pero digamos que estaban perfectamente integrados en la sociedad. Y otro caso, antes del de la violación de San Fermín, que también fue muy paradigmático y que también se dio en esas mismas fiestas en San Fermín, creo que fue diez años antes si no me equivoco, fue el de Nagore Lafage, del que también hablamos en el libro. Y en ese caso, el agresor era un estudiante de medicina, si mal no recuerdo, Marta, y también fue la misma noche también de San Fermín. Sí, fue justo diez años antes del caso de la violación de San Fermín. Nagore Lafage era una chica que estaba estudiando enfermería y en la primera noche de San Fermín volvía a casa y se encontró con Diego Illanes, se llama, que era estudiante de psiquiatría, se conocían, no sé si del hospital o de la facultad, al final acabaron subiendo a casa de Illanes y ella se negó a mantener relaciones sexuales y él acabó asesinándola, intentó descuartizarla e incluso se hizo del cadáver a 30 kilómetros. Illanes era un hombre perfectamente integrado en la sociedad, era un estudiante modélico, de hecho eso luego, creo recordar Rosa, que lo usaron en el juicio como una atenuante, ¿no?, la vida modélica de este hombre. Claro, es que otro de los problemas de esta cultura de la violación de la que estamos hablando y esto a menudo también sucede por parte de los medios de comunicación, de la justicia, es que se pone más el foco en la víctima y se juzga más a veces la moral de la víctima que los propios delitos del violador o de la persona que están juzgando. En este caso concreto, en el de Nagore, fue algo que, no sé, nos parece sorprendente, pero que sí, tampoco pasó hace tantos años. Era un jurado popular el que estaba juzgando este caso y llegó un momento en el que quisieron hacerle tres preguntas a la madre y las pasaron al juez. El juez las leyó y dijo que no le parecía procedente esas preguntas, que solamente iba a hacerle una y que ni siquiera le parecía muy apropiada, pero bueno, se la hacía. Y la pregunta fue, ¿es su hija molligona? Entonces, claro, yo me imagino a esa madre a la que han matado a su hija de una forma tan violenta, porque recordemos que fue él quien la violó cuando ella se negó a mantener relaciones sexuales, que intentó descuartizarla, como ha contado Marta, que la abandonó en un descampado y aún así estaban preguntando si es que ella era molligona. ¿Qué importa si ella era molligona? O sea, ¿qué más nos da? Y sin embargo, eso se sigue viendo. Y también lo hemos visto mucho en otro caso que fue, bueno, yo recuerdo también el de las niñas de Alcácer, porque además se fue en el 92. Ha pasado mucho más tiempo y yo tenía la edad, me acuerdo, de estas tres mujeres cuando las asesinaron, que tenían como 14 años y 15. Y recuerdo que se hizo mucho hincapié en que hacían autoestop y que en que esta noche iban, que era un viernes si no recuerdo mal, a una discoteca del pueblo de al lado. Dando a entender un poco que si se hubieran quedado en su casa ese día y no hubieran hecho autoestop, pues no hubiera pasado nada. Además, compararon todo el rato que había otra cuarta chica, otra cuarta amiga de ellas que no pudo ir porque estaba enferma. Y digamos que ella fue la que se salvó por quedarse en casa y ellas fueron las que al final, bueno, no llegaron a decir que era culpa suya, pero un poco como que se insinuaba, ¿no? Se metió ese miedo a las mujeres a poder movernos libremente. Es uno de los principales mandatos, digamos, del patriarcado y es que el espacio público es de los hombres y el espacio privado es de las mujeres. De hecho, por definición, un hombre público es un hombre con cargos públicos, un hombre respetable y una mujer pública es una prostituta. Entonces, para el patriarcado, cualquier mujer que esté sola en el espacio público sin la compañía de un hombre, pues es eso, pública y por tanto le puede pasar cualquier cosa. Está sujeta a que le pueda sufrir cualquier tipo de violencia o agresión porque no es su espacio, no es su lugar. Ese cuestionamiento de las víctimas lo vimos también, no hace falta retrotraerse a lo mejor al Cáser, lo hemos visto con Diana Kerr, también, como se cuestionó, hemos preparado también algunos titulares, cuando desapareció Diana Kerr, a pesar de que su madre insistió muchísimas veces en que su hija no se había ido de forma voluntaria, los medios especularon muchísimo con cómo era Diana Kerr y que eso la había llevado a irse de casa, ahí lo estamos viendo. las fiestas a Diana, Marta y a su madre, ¿no? Y a su madre después de la criminalización, de hecho, lo estamos viendo en uno de los titulares, las fiestas con hombres de la madre de Diana enredan la desaparición de su hija o una grafóloga Diana Kerr, una grafóloga, Diana Kerr es inmadura y con la autoestima muy baja y entonces pues esta grafóloga decidió que esto era motivo suficiente para que Diana Kerr se fuese de su casa y aquí abajo vemos la madre de Diana Kerr a su hija tras una discusión con el padre tómate un orfi. Bueno, yo creo que lo que se hizo con la madre de Diana Kerr fue especialmente misógino porque se la atacó de una forma bestial mientras que nadie dijo poca gente habló del padre, al padre no se esperaba nada, toda la culpa la tenía la madre y la relación que tenía Diana Kerr con su madre y luego cuando apareció el cuerpo de Diana Kerr se supo que es que llevaba muerta desde el primer día chicle José Enrique Abuel la había matado el primer día ninguno de esos medios que especuló con cómo era la vida de Diana o de su madre pidió luego perdón. No, la verdad es que el caso de Diana Kerr fue antes de ayer fue hace muy poco y fue, bueno, yo creo que es un cuestionamiento a la víctima además insinuando desde el primer momento que las otras desapariciones de Diana Kerr como si, bueno, pues fuera una chiquillada que ya se hubiera marchado de casa o algo así y es que lo vemos lo de yo tenemos otros casos mira, ya había preparado también otras sentencias en España fue muy famosa también la sentencia de la minifalda y hace muy poco también bueno y la nuestra por favor el título de nuestro libro Cerrá usted las piernas yo creo además que es la pregunta como ha explicado muy bien Raúl al principio que le hizo la titular de un juzgado de violencia machista del País Vasco a una víctima de agresión sexual y yo creo que esta pregunta condensa lo que es la cultura de la violación bueno aquí hay otros ejemplos bueno esto fue también hace muy poco en 2018 que en Irlanda se quería justificar a un agresor sexual porque la víctima llevaba tanga ¿no? es un poco te lo estás buscando era como la sentencia de estas que tuvimos en España de la minifalda es que la víctima llevaba minifalda en fin estaba incitando a la violación Cerrá usted las piernas y luego a veces también se rebajan las condenas o se justifica un poco porque tampoco parece tan grave ¿no? abusaba de su nieta y le rebaja la pena a solo 3 años porque ella estaba dormida la niña y esta me encanta me caí y la penetré por accidente esto es brutal es bestial es bestial en fin no sé si alguien alguien se puede creer algo así pero lo cierto es que estas cosas pasan todavía en los tribunales del mundo a día de hoy ¿no? entonces es un poco fuerte y bueno Rosalía yo voy a hacer como de entrevistadora así que estamos tú y yo de conversación ¿cómo es posible? se nota que es periodista ella ahí de la sesión y sale ahí su faceta de reportera no, pero ¿cómo es posible? explícanos cómo es posible haber llegado hasta aquí que a día de hoy sigamos viendo estos titulares en la prensa ¿cómo se forman esos estereotipos? bueno es que vienen de muy antiguo o sea vienen de muy antiguo creo que hay que retomarse al principio de los tiempos también tenemos que tener en cuenta que lo que conceptualizamos como sexualidad masculina ¿no? lo que nos han vendido como sexualidad masculina esa sexualidad agresiva que se impone a veces incluso por la fuerza hasta hace poco era simplemente conceptualizada como la sexualidad porque la sexualidad femenina no existía y así lo hemos visto también en el arte incluso en la religión o en la mitología que se ha reproducido en el arte yo quería enseñarte también unos cuadros además uno de ellos está ahora en una exposición bueno a mí no yo ya los he visto se los quiere enseñar a la gente que nos está viendo bueno claro a la gente que nos está viendo también y a ti Marta podemos ir a verlos al Prado que me hace mucha gracia que la han llamado pasiones mitológicas bueno la verdad es que aquí vemos Danai recibiendo la lluvia de oro este cuadro representa una de las muchas metamorfosis de las que se valía Zeus el dios que dominaba el Olimpo para violar a todas las mujeres que se ponían en su camino porque era prácticamente un violador en serie cuéntale si quieres un poco la historia de este cuadro bueno este cuadro realmente es muy fuerte porque Danai recibiendo la lluvia de oro y realmente Zeus se ha convertido en lluvia de oro que ahí lo vemos y entonces se ha convertido en lluvia de oro para poder acceder al torreón donde Danai estaba secuestrada toma ya entonces digamos que estos pasajes mitológicos o incluso bíblicos en la Biblia tenemos también muchos otros pues lo que pasa es que se han justificado unas veces porque bueno a partir de ellos han nacido estirpes de dioses o héroes como en el caso de Zeus otras porque se han fundado ciudades estoy pensando por ejemplo en el rapto de las sabinas el rapto de las sabinas es muy fuerte porque bueno cuéntalo venga cuéntalo cuéntalo tú no bueno el rapto de las sabinas es la fundación de Roma los romanos secuestraron a las mujeres de la tribu de los sabinos porque ellos no tenían mujeres digamos y así fue como se fundó la ciudad de Roma a partir de los hijos de esas sabinas y de esos romanos y entonces aprovecharon que estaban borrachos y entonces raptaron en brazos a las sabinas y de ahí se cree que viene la costumbre que esto si lo piensas es terrorífico de ahí se cree que viene la costumbre de los recién casados de que el novio coja a la novia en brazos y pase por la puerta del rapto de las sabinas de un pueblo raptando a las mujeres de otro pueblo porque en el suyo no había y porque las iban a violar bueno es que lo del rapto es una forma tradicional en muchas culturas de casarse directamente se secuestraba a la novia bueno y también la palabra rapto ha sido un eufemismo para no decir violación que realmente era lo que iban a hacer violar a las mujeres claro en estos cuadros que digamos que están de escenas de una de violencia sexual que está erotizada en realidad y que vemos en los grandes museos del mundo en el Prado en el Louvre en todos los museos si tú lees las cartelas pone rapto no es violación se ha hablado alguna vez de si habría que actualizarlos porque estos nombres ni siquiera eran los nombres originales que le dieran estos pintores y aún así bueno pues no se ha querido hacer no hay una verdadera voluntad por parte de los museos de esos historiadores del arte que están detrás de estas exposiciones y demás estos comisarios de estas exposiciones por actualizarlo y por conceptualizar lo que hoy entenderíamos que es violencia sexual mira te voy a poner otro cuadro que tenemos aquí que es de una escena bíblica la de Susana y los viejos cuéntales tú si quieres la historia un poco de de Susana y los viejos para quien no la conozca bueno pues cuéntala mejor tú que se te la van a comer Susana Susana se estaba dando un baño y entonces la ven estos dos hombres y quieren mantener relaciones sexuales con ella a lo que con ella a la que ella se niega y entonces la chantajean dicen que la van a la van a acusar de adulterio que era un delito muy grave en aquella época para una mujer entonces como vemos también se ha erotizado bastante este pasaje bíblico y lo que pasa es que en aquella época estamos hablando de los siglos XVI siglo XVII a veces se utilizaban los pasajes bíblicos y la mitología para realmente mostrar cuadros de mujeres desnudas digamos que la pornografía no existía pero estos reyes estos aristócratas esta gente con dinero encargaba este tipo de cuadros también un poco como recreación erótica entonces por eso y luego también es un problema de que no ha habido mujeres en el arte o las que ha habido se han silenciado se han invisibilizado sus cuadros a veces o no nos han llegado se han perdido en el tiempo o a veces han llegado como anónimos firmados incluso a veces por sus padres por sus maridos en vez de por ellas entonces los temas que afectaban a las mujeres como suele ser la violencia sexual por eso he mostrado desde la perspectiva femenina y cuando alguna vez algún pintor o pintora han intentado mostrarlo desde una perspectiva más social pues se les ha criminalizado se les ha criminalizado a ellos ¿no? Hay dos ejemplos muy buenos que contamos nosotras en el libro que es el cuadro El sátiro que lo tenemos yo creo que lo puedes poner de Antonio Fillol lo presentó a la exposición nacional de 1906 y ahí podéis ver bueno pues es un abuelo que lleva de la mano a su nieta que no debe tener más de 6 o 7 años y está en la rueda de reconocimiento del agresor de su nieta este cuadro cuando se presentó como os digo en la exposición nacional de 1906 el jurado lo tachó de inmoral por la temática que trataba o sea por la denuncia de la violencia sexual que trataba y sin embargo unos años después otro pintor Pedro Saenz pintó un cuadro que os vamos a poner ahora que se llama Inocencia y que como podéis ver muestra a una chica a una niña debe tener más de 6 o 7 años que está completamente desnuda y que mira al espectador como invitándole no sé si con 6 años podemos decir que mira al espectador como invitándole pero lo cierto es que lo cierto es que es así pues este cuadro tuvo muchísimo éxito de hecho estuvo colgado en distintas galerías y por el contrario el de la denuncia el sátiro de Fillol se quedó en los sótanos sí de hecho pertenece al Museo del Prado y se puede ver en la exposición de las invitadas este se puede ver en las invitadas yo lo vi cuando estuve viendo chicas un poco el chat lo primero es que tenéis un montón de felicitaciones habiendo el evento que recomienda en vuestro libro hay una persona que nos comenta que en el Prado hay también una cartela de un cuadro de Danai que en exposición temporal no habla de violación sino que prefiere decir que es facilitando el intercambio sexual y que lo utiliza como el eufemismo porque es menos agresivo y luego tenemos también una pregunta de Lidia que yo creo que aprovechando que estamos hablando de cuadros es muy buena que nos dice Lidia buenas tardes me encanta vuestro trabajo lo que os decía tenéis un montón de felicitaciones que creo que es una muy buena noticia y nos dice en este caso que debería hacerse con estos cuadros y obras machistas o que están relacionados con la violencia sexual bueno decir primero que Pello que nos encanta que nos esté viendo él es periodista historiador del arte y tiene un cuadro perdón un cuadro un libro que se llama Las invisibles que precisamente trata sobre un poco estos temas también la invisibilización de las mujeres artistas a lo largo de la historia del arte y en los museos entonces bueno lo de las cartelas era lo que os comentábamos que es que ni siquiera se está haciendo no hay un interés ni una voluntad por actualizarlo es decir el museo del Prado de hoy no puede ser el del siglo pasado y seguramente el de hoy no podrá ser el del siglo que viene los museos también tienen que reinterpretar esos cuadros y a la pregunta de Lidia pues yo le diría que lo que no queremos nunca es digamos esto que dicen ahora nos acusan a las feministas de que queremos cancelar obras o algo así no queremos cancelar nada es decir nosotros queremos que la historia se estudie como debe ser pero también que se contextualice porque es lo que decíamos antes a lo mejor en el siglo XVI esto era el erotismo y esto era la sexualidad y hoy nos parece que esto es una agresión sexual porque la voluntad de las mujeres en cuanto a las relaciones sexuales ni estaba ni se esperaba entonces bueno es una cuestión más de contextualizarlo de darnos cuenta de que lo que hemos aceptado de una forma crítica durante tantos años quizá debamos repensarlo no Marta nos pide parecer y bueno lo primero muchas gracias a Peyo y también a Lidia porque nos estén viendo yo creo que es fundamental conceptualizar los problemas cuando hablamos por ejemplo de las cartelas del Prado bueno pues lo primero será llamar a las cosas por su nombre dejar los eufemismos y empezar a mostrar lo que estos cuadros quieren decir yo no creo que tengamos que cancelar las obras como decía Rosa que ahora las feministas se nos acusa de eso de puritanas de querer cancelarlo todo no lo que pasa es que yo creo que hemos avanzado y eso se tiene que notar y entonces tenemos que tener una perspectiva crítica por ejemplo antes contaba Rosa con lo que el viento se llevó ¿lo has contado? no, no hemos llegado estamos en el arte Marta no vas a spoiler bueno pues entonces luego o sea lo que quería decir es que no no creo que haya que cancelar las obras no podemos dejar de ver cuadros que son grandes obras o de leer a clásicos pero sí que tenemos que verlo con una perspectiva crítica creo que eso es fundamental sí como sociedad para avanzar bueno pues esto creemos que es básico es un ejercicio de reflexión que yo invito a hacer a todo el mundo a nosotros como espectadores pero también la responsabilidad que se tiene desde los medios de comunicación desde las instituciones desde los museos y esto me lleva a mí además esto me ha venido muy bien ha sido como un chascarrillo porque queríamos hablar también de cómo que no solo el arte ha erotizado y ha banalizado las violaciones las agresiones sexuales sino que también el cine y yo sé que aquí Rosa tenemos que hablar de una película de la que tú eres muy fan y que te duele mucho hablar de esto aunque es verdad que lo tratamos en el libro pero cuéntanos qué pasa con lo que el viento se llevó Rosa ay Marta pues mira Marta Raúl a mí me pasa un poco con esta película que me duele porque creo que es un clásico que es un peliculón ¿no? de cine clásico que vemos yo me la tragaba todas las navidades y que me encantaba porque de verdad para un personaje que tenemos de una mujer poderosa que sobrevive a todo una gran heroína épica de verdad con las pocas películas que hay protagonizadas por mujeres pues a mí me encanta Lo que el viento se llevó y Escarlata O'Hara pero es verdad que esta película que ha sido calificada de racista y la verdad es que yo me leí el libro y te leí tal libro ¿no? porque en la película no sale pero la verdad es que en el libro los sureños ¿no? Ashley Will se llama el personaje del que se ha enamorado Escarlata O'Hara pues al final son del Ku Klux Klan incluso pero aparte de esto hay una escena muy famosa que claro la veíamos si era una escena romántica que es en un momento en que está Red Butler borracho y baja las escaleras después de la noche Escarlata O'Hara y empiezan a discutir ¿no? y él le dice que bueno que ya como pasaste de mí por Ashley Will y demás pero esta noche no te vas a liberar y se la lleva escaleras arriba la coge por la fuerza y sabemos que aunque ella se resiste tiene una relación sexual y es otro mito de los que nos han perpetuado el cine el arte y demás y es que una mujer cuando dice que no en el fondo está queriendo decir sí porque la siguiente escena que vemos en el elipsis claramente no vemos porque en aquella época las escenas sexuales no se mostraban pero al día siguiente se ve muy feliz Escarlata O'Hara despertándose como que ha pasado una noche estupenda con Red Butler y en el fondo es que la violación dentro del matrimonio ni siquiera era un delito en aquella época ni lo ha sido hasta hace nada o sea se entendía que la mujer era propiedad del hombre y de hecho los delitos sexuales no se entendían como delitos contra la libertad sexual contra la libertad sexual claro porque quien dañaba el honor era de ese padre o de ese marido que era el propietario de la mujer en realidad cuando tú violabas a la mujer de otro que la grave era hacia el marido o hacia el padre de esa hija que habías violado entonces bueno eso muestra un poco esto que las violaciones entre parejas se erotizan y ahora quiero que hagamos la gente que nos esté viendo si es que nos está viendo alguien yo espero que sí un ejercicio de imaginación si mañana por ejemplo viésemos en la televisión en las noticias el caso de un enfermero que trabaja en un hospital y que ha violado a una de sus pacientes a la que supuestamente tiene que cuidar y esa paciente está en coma la ha violado y la ha dejado embarazada ¿qué nos parecería esa noticia? nos parecería un horror pues si nos paramos a pensarlo ese es el argumento de una de las películas de Pedro Almodóvar que es un director de cine que nos gusta mucho también nos duele hablar de esto es el argumento de la película Hable con ella que es uno de los éxitos de Almodóvar de hecho creo que ganó un Oscar por mejor guión si no recuerdo mal no sé si uno o alguno más al mejor guión seguro entonces bueno claro eso tú lo ves en una noticia descontextualizado quiero decir perfectamente contextualizado pero quiero decir si tú no has empatizado con ese actor con Javier Cámara son Javier Cámara y Leonor Watlin si no me equivoco y tú no has hecho que sea un tipo maravilloso encantador el protagonista de la película con el que empatizas desde el minuto uno y a ti simplemente te cuenta lo que ha pasado y te parece horrible que es lo que realmente es un acto así aprovecharte de una mujer que está en coma para apostarte con ella contra su voluntad porque no te la ha podido dar violarla para violarla la dejas embarazada y aquí sin embargo es el salvador porque ella a partir de ahí da luz y entonces sale del coma pero yo te voy a hacer otro ejercicio también a ver qué os parece esto también vemos en las noticias que una famosa actriz de cine X ha sido secuestrada por un admirador que se la lleva a su casa contra su voluntad la retuvo ahí durante semanas agrediéndola entonces ¿qué nos parecería? horrible ¿no? pues ese también es el argumento de Atame otra película de Almodóvar en la que evidentemente también empatizamos con su protagonista al que no percibimos como un agresor ni como un secuestrador porque es Antonio Banderas es guapísimo claro porque ¿cómo cambiaría la cosa si en vez de ese secuestrador que es un hombre muy guapo con un guión que está hecho para que tú empatices de hecho hay una frase de la película cuando ya la tienes secuestrada ¿no? que dice algo así como tengo 23 años y 50.000 pesetas y estoy solo en el mundo intentaré ser un buen marido y un buen padre para tus hijos estoy seguro de que te enamorarás de mí es tremendo esto ¿eh? claro lo que pasa es que bueno después de 40 minutos de película tú perfectamente lo que quieres es que sea el padre de sus hijos que se casen y que sean felices claro porque al final todo el guión que el personaje sea guapo ha hecho que tú al final estés empatizando con ese agresor sexual como dice Ana de Miguel en nuestro libro ¿cómo cambiaría si ese violador no fuese un tío tan guapo como Antonio Banderas y fuese un tipo feo que está en el paro y que vive en no sé ¿sabes? no sé decirte cambiaría mucho la cosa y veríamos realmente lo horrible de estos argumentos hombre os voy a poner otro ejemplo 50 sombras de Grey vamos a hacer que Christian Grey en vez de ser un multimillonario guapísimo de la vida pues fuera un parado de larga duración que viviera en un piso compartido o sea tú le dices a mí no te acerques con tu sadomasoquismo pero sin embargo la protagonista de esta saga se presta un poco también a todo lo que él quiere a participar en sus juegos sexuales y demás porque es un tipo eso guapísimo rico y demás entonces bueno es una forma de edulcorar esa violencia sexual y además son historias fíjate Marta que yo veo muy antiguas porque en el fondo 50 sombras de Grey no deja de ser el cuento de la cenicienta una versión moderna del cuento de la cenicienta de esa chica más pobre a la que un hombre más rico que se ve más que ella es virgen en la novela o en la película y es él el que le muestra la sexualidad el mundo le lleva a un mundo de lujos a un mundo oscuro el del sadomasoquismo y demás y la salva de su vida aburrida mediocre de trabajadora pobre y también estoy pensando en otra película que vimos en 365 es una peli que fue bueno poco antes de la navidad en octubre septiembre octubre se convirtió en un éxito y 365 es lo que dices tú no es nada nuevo porque recurre un poco al mito de la bella y la bestia no sé si habéis visto la película pero también es esto queremos hacer spoiler para que no perdáis el tiempo es que es mala lo que pasa es que el protagonista es muy guapo entonces por eso no hay tanta gente o sea seamos realistas sí sí porque es que el protagonista que es un tío muy guapo es un mafioso italiano que se enamora de una ejecutiva polaca yo creo se enamora de ella y entonces decide la mejor idea que se le ocurre es secuestrarla para llevarla a su palacio evidentemente es un palacio no es un pisito de 50 metros es un palacio para llevarla a su palacio y le dice se llama 365 porque le dice te voy a tener secuestrada 365 días y estoy convencido de que en esos 365 días te vas a enamorar de mí porque es imposible no enamorarse de mí si no te enamoras pues te dejaré libre y si no viviremos aquí felices y qué pasa pues que al principio ella se resiste pero finalmente acaba enamorada acaba enamorada de él la película además nos presenta como si fuese transgresora por la forma que tiene de abordar las escenas de sexo que son como muy explícitas sin llegar a ser porno pero son muy explícitas y al final lo que nos están vendiendo es lo que nos han vendido siempre y la bestia es la historia de la bella y la bestia en realidad te llevo a mi castillo y tal y al final te enamoras de mí y luego bueno pues muchas violaciones que se han erotizado estoy recordando por ejemplo la escena de esta película Perros de Paja que a mí es un director que me parece lo más machirulo que hay en el mundo junto con un misógino junto con las von Trier que queréis que os diga pero oye conozco muchísima gente que le encanta y esta escena también si no habéis visto la película bueno pues es eso la mujer del protagonista que es Dustin Hoffman si no me equivoco la viola un antiguo novio de su pueblo algo así y luego viene otro amigo de él y también la viola entre los dos pero ahí en el fondo un poco parece que le gusta es una violación muy ambigua y luego también me acuerdo del último tango en París bueno españoles cruzando la frontera para ir a ver esta película a Perpiñán para ver como viola Marlon Brando a María Schneider con esa escena de la bantequilla famosa o otra que tenemos que es muy mítica es la de Irreversible la película de Gaspar Noé que reproduce al principio una violación en tiempo real dura más de 10 minutos es una violación brutal a Mónica Bellucci llena de violencia que la golpea es un momento misógino totalmente porque es que la está violando y además la está insultando te está pegando es tremenda y esta escena se convirtió en una de las escenas más buscadas en las páginas porno o sea es tremendo cómo se erotiza las violaciones que la gente las busca para para masturbarse y de este tema Rosa te voy a llevar yo a otro porque como soy la periodista voy a ir llevando de un tema a otro si no te dispersas que yo creo que también es muy interesante y además muestra muy bien cómo se cosifican las mujeres la hipersexualización y ahí también tenemos unas cuantas imágenes que tenemos que además avisar que pueden ser un poco impactantes bueno sobre todo la de la hipersexualización femenina es este video un poco de que las mujeres somos o seres sentimentales para el matrimonio y el cuidado de los hijos o seres sexuales para la prostitución y el sexo y demás y ahí ahora yo creo una hipersexualización cada vez más temprana de las niñas que a veces cuando digo de la infancia es que es realmente desde la infancia mirad qué ejemplos voy a poner que es una cosa que a mí me resulta muy curiosa es una página web que vende bueno no sé si curiosa no sé si curiosa es la palabra realmente es horrible por lo menos o sea es una cosa que no sé no sé cómo tomármela son niñas bebés con tacones que además lo publicitan estos tacones para niñas disfrazadas un poquito de cabareteras ¿no? y con unos nombres como que eran diva glamurosa diva en fin bueno no sé no solo esto tenemos más imágenes ¿no? por ejemplo de de estas son otra página es una marca de ropa interior para adolescentes que se llama Boops and Bloomers y que muestra a las adolescentes como lolitas ¿no? yo creo que esto más que dirigido al público que va a comprar esta ropa interior que me imagino que son las adolescentes y su familia o sea sus padres su madre o su padre o que le compre la ropa parece que va directamente a ese sueño cualquier pedófilo ¿no? estas imágenes y esto cada vez es más habitual y lo vemos en la moda y también tenemos una campaña rosa no sé si la tenías por ahí la de Carrefour que Carrefour también hubo mucha polémica hace unos cuantos años porque sacó aquí está ahí abajo de 14 años eran bikinis con relleno para niñas creo que creo que incluso esta campaña la denunció Facua los consumidores porque incitaba a la sexualización de las niñas a la sexualización temprana luego tenemos esta otra que es una campaña que hizo el diseñador Tom Ford creo que salió en la revista Vogue Paris en la de Francia y mostraba también a niñas muy muy pequeñas de 6, 7, 8 años vestidas como adultas maquilladas con tacones y también recibió muchas críticas y luego otra campaña de Miu Miu que realmente parece una menor en situación de prostitución juega un poco al despiste en realidad ellos alegaron que la modelo era mayor de edad que tenía 18, 19, 20 años no lo recuerdo bien y que no se trataba de una menor pero es verdad que juega al despiste ¿qué necesidad hay de esto? y ahí lo vemos que es un fenómeno que se repite hay una hipersexualización de las mujeres y de las niñas cada vez a dar más temprana que yo creo que con esto de las redes sociales pues va cada vez a más también hay que tener en cuenta pensemos que cuando hablamos de la sexualización de las mujeres del mito este de la belleza del que hablaba Noemi Wolf en su libro y claro es que pensamos en nuestras abuelas o ya no abuelas bisabuelas tatarabuelas con quien tenían que compararse en aquella época cuando no había televisión ni medios de comunicación de masas bueno pues se compararían con las otras mujeres de su entorno de su familia después cuando llegó el cine y los medios las revistas los medios de comunicación pues empezamos a compararnos también con las estrellas de Hollywood con las modelos ¿no? de estas revistas de moda de ahí nos viene esta obsesión por permanecer eternamente jóvenes y siempre delgadas pero es que ahora el problema es que además de todo esto tenemos las redes sociales en las que estamos constantemente comparándonos con nuestro entorno y buscando los likes a través de las imágenes nuestras ¿no? de fotos en las que salimos guapas ya hay creo una enfermedad Marta sí la disforia de Snapchat o sea pensábamos que las redes sociales nos iban nos iban a hacer más diversos y cada vez nos están haciendo parecernos más los unos a los otros la disforia de Snapchat es una patología que se está empezando a ver en Estados Unidos aunque yo he leído también artículos aquí en España de adolescentes que van al cirujano para pedir que les opere y que su cara se parezca a los filtros de Snapchat en este caso porque fue la primera red social que tuvo filtros pero vamos que ya están en todas las redes sociales es decir narices finas labios muy gordos pómulos muy marcados y esto ya es una patología es decir se nos siguen imponiendo cánones de belleza muy estrictos que nos tienen a las mujeres totalmente doblegadas si no es por una cosa es por otra y bueno también lo que estamos viendo con esto que ahora vivimos constantemente detrás y delante de una pantalla de que cada vez más interacciones se están llevando al plano virtual es el sexto o sea digamos que igual que el trabajo los estudios y demás se hacen de forma virtual las relaciones sexuales y el sexo también se está llevando cada vez más a través de los dispositivos móviles y de las pantallas entonces creo que es casi lógico o inevitable que en una sociedad basada en la imagen en la que todos llevamos todo el día una cámara encima pues cada vez se compartan más imágenes de contenido sexual te pueden hacer una foto mandársela a tu pareja o a la persona que has conectado por una aplicación para ligar y demás el problema es que cuando esas imágenes salen de nuestros teléfonos móviles no sabemos dónde van y es un problema muy grave en cuanto a la privacidad y esto lleva a otro fenómeno que se está produciendo al compartir estas imágenes el mal llamado porno de venganza eso es lo primero es decir que el nombre ya de por sí lo primero el nombre mal el nombre mal porque no puede ser porno porque no tiene un fin comercial las personas que salen normalmente no son actrices y además incluso muchas veces se graba sin el consentimiento de las personas que aparecen y luego tampoco podemos decir que sea de venganza porque si si decimos si asumimos que es de venganza eso significa que responde un agravio previo y muchas veces esto no es así no hay ninguna venganza en esto porque muchas veces se comparte o por hacer la gracia o por hacer daño a la mujer y un caso que tenemos reciente en España es el caso de Olvidor amigos la concejala de los Llévenes de Toledo ¿verdad? que denunció públicamente que se había difundido un vídeo de contenido sexual en el que salía ella y llegó incluso a salir en la tele bueno esa historia luego se volvió muy turbia pero ella al principio salió en la tele diciendo que cuando al principio este vídeo se empezó a difundir por todo el pueblo ella pensó en el suicidio y otro caso mucho más reciente que tenemos es el caso de la trabajadora de Ibeco que en mayo de 2019 en Ibeco donde trabajaba empezó a circular un vídeo en el que salía ella era un vídeo de contenido sexual en el que salía ella y finalmente acabó suicidándose porque no soportaba la presión de ir al trabajo y que todo el mundo supiese todo el mundo la señalase y esto al final lo que hace es criminalizar a esas mujeres que muestran deseos que muestran su deseo claro nosotros en el libro tenemos el testimonio también de una chica que le pasó lo mismo a ella su pareja cuando tenía 18 años la convenció para grabar un vídeo pornográfico con un famoso no vamos a decir el nombre productor español de cine porno que todo el mundo conoce y entonces ella se arrepintió al momento ella cobró creo que le dieron 200 euros en aquella época por el vídeo intentó retirarlo le pidió a este productor que lo quitara no lo hizo lo subió a las redes y entonces empezaron a reconocerla ella era una ciudad pequeña y dice que bueno que recibía insultos anónimos que la llamaban por teléfono para masturbarse con ella con su voz incluso este vídeo se ha vuelto a salir a la luz hace poco aunque es de hace un montón de años y llegaron a despedirla de su trabajo ella denunció a la empresa pero claro no se pudo demostrar que fuera por este vídeo entonces bueno queda ahí la cosa como dices muy bien Marta como dice Marta en el fondo se está castigando el deseo femenino las mujeres que desean al final son unas putas y esto es una forma un poco de castigarlas por eso nosotros para concluir también en el libro queremos hablar de un cambio de paradigma de ir más allá del consentimiento que hará hay mucha polémica con esto con la famosa ley del solo sí ex sí en la que se quiere regular regular mediante la ley el consentimiento y entonces se burlan incluso desde los partidos políticos recuerdo a Cayetana Álvaro de Toledo en un debate televisivo decirle Irene Montero pero de verdad usted va diciendo siempre sí 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 bueno esto más allá de la disputa política típica siempre de estos partidos de derechas y de los de izquierdas lo que lo que muestra es que bueno pues eso que se hace burla cuando realmente el consentimiento todo el mundo sabe cuando se está consentiendo y cuando no una relación sobre todo si no se sabe yo creo que ahí hay un problema claro entonces nosotros decimos que evidentemente es muy importante las leyes evidentemente es muy importante que haya consentimiento en las relaciones pero hay que ir más allá yo creo que las relaciones sexuales entre hombres y mujeres o entre hombres y hombres y mujeres y mujeres evidentemente tienen que ser consensuadas y además deseadas entonces es hora de empezar a hablar también no solo de la sexualidad desde el punto de vista masculino que eso ya lo hemos hecho a lo largo de la historia sino desde el punto de vista femenino lo dice muy bien Cristina en el libro dice no solo lo personal es político también lo es lo sexual hay que empezar a politizar dice lo que pasa en nuestras camas hablar también de eso del sexo de la sexualidad femenina ahora es verdad que con el fenómeno este del satisfier Marta Marta yo sé que tienes satisfier aunque no es muy fan pues no vamos a personalizar no hemos dicho que lo personal es político Marta o sea no hay nada que ocultar aquí bueno el satisfier lo que ha puesto que está muy bien que ha sacado a la luz es que las mujeres también sienten deseos que las mujeres también se masturban porque era un tema sobre todo una cosa que las mujeres se masturban ha sacado a la luz esto porque algo tan evidente como la masturbación femenina ha sido un tabú durante muchísimo tiempo todo lo que forma parte de la sexualidad femenina ha sido un tabú durante muchísimo tiempo o sea últimamente hacemos mucho un ejercicio Rosa y yo cuando estamos con gente les pedimos que bueno que dibujen una vulva porque todos sabemos evidentemente un clítoris Marta un clítoris un pene y un clítoris entonces te va a sorprender Raúl pero todo bueno no te va a sorprender todo el mundo sabe dibujar un pene claro pero nada más que nada porque hemos crecido hemos crecido con penes por todas partes me refiero pues en los baños del colegio en las mesas del instituto siempre alguien había dibujado un pene un graffiti de un pene claro pero un clítoris la verdad es que le preguntas a la gente que lo dibuje y nadie tiene mucha idea ¿no? de lo que es el órgano en sí entonces bueno pues está muy bien que el Satisfyer haya visibilizado esto pero también creemos que es un poco otra vez una trampa neoliberal aparte de para llevarnos a consumir por supuesto y a comprar porque al final es el fin último también un poco engañosa ¿no? porque ¿cómo se vende el Satisfyer? ¿cómo se vendía con el eslogan? orgasmos en dos minutos en menos de dos minutos entonces al final que estamos buscando el placer o la optimización del tiempo ¿no? es una pregunta que la dejamos ahí que lanzamos y que bueno que nosotras estaríamos aquí hablando y hablando ya nos ve Raúl toda la tarde pero entendemos que tú eres una persona ocupada y no te vamos yo es que he perdido yo es que he perdido la noción del tiempo ¿qué hora es? son las seis menos las siete perdón menos tres minutos ¡ay bueno! tenía yo por ahí porque justamente me habéis quitado una de las páginas cuando estuve leyendo vuestro libro justo el comentario de Cayetana Álvarez de Toledo yo lo tenía aquí subrayado de tenemos que comentarlo como desde algunos partidos se banaliza la violación pues esto lo que dijo Cayetana ¿no? un silencio es un no ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí? o sea como desde algunos partidos se ridiculiza la violación con el objetivo de dejarla dentro de los ámbitos domésticos o por decirlo de alguna manera dentro de los ámbitos que no son públicos y luego además teníamos también una persona que en el chat nos decía que ¿cuál era vuestra opinión sobre los partidos políticos que niegan la violencia contra la mujer o relativizan diciendo que la violencia no tiene género? claro bueno les dedicamos un capitulito a nuestros amigos de la extrema derecha que ya han llegado a las instituciones y que niegan la violencia de género y las agresiones sexuales de hecho creo que fue de Vox que también dijeron con respecto a la violación de estos futbolistas de la bandina ¿no? se quejaban porque ellos siempre suelen hacer lo que hemos dicho de la doble moral la doble moral cuando los agresores son extranjeros hay que las máximas penas para ellos bueno ellos insisten mucho en que las más y la mayoría de los agresores sexuales en grupo en España son extranjeros no son españoles no es cierto las estadísticas las denuncias lo demuestran así pero ellos lo repiten ¿no? porque al final eso las fake news y la posverdad es la agenda política comunicativa de la ultraderecha y recuerdo no me acuerdo no me acuerdo ahora si la recuerdas tomar la frase literal pero decía bueno al final la diferencia entre el sexo con una mujer normal y una prostituta es que con la prostituta con la mujer sale más caro ¿no? porque al final algo así lo contamos a ver si lo encuentro te van a denunciar te van a fastidiar la vida bueno vamos a ver todos sabemos que eso no es así y que no es verdad pero el problema es que ese mensaje está calando que al final una mentira repetida mil veces pues se convierte en una verdad yo creo que la ultraderecha ha hecho de la misoginia su bandera del antifeminismo su bandera y lo que tenemos que hacer es contrarrestarlo con datos con datos hay que esos mensajes que lanzan hay que rebatirlos no podemos dejar que eso no tenga respuesta porque al final lo estamos viendo o sea eso llega a la gente y llega a un determinado sector al que quieren llegar y creo que es fundamental rebatirlo con datos con datos objetivos pero os voy a decir una cosa también y también no entrar tanto al trapo y darles tanta visibilidad a veces entramos con muchas cada vez que lanza algún mensaje desde algún partido de la ultraderecha con la única intención de crear polémica en Twitter o en los medios de comunicación y lo estamos replicando y les estamos dando un altavoz que antes no tenían y entonces creo que esto también va en detrimento de la igualdad de esa búsqueda de justicia que estamos luchando por ella y de la memoria de las víctimas a las que creo que les faltan al respeto día sí y día a esta gente completamente no tenemos muchas más preguntas en el chat es verdad que ha habido una media de casi 40 o 50 personas que yo estaba muy bien antes cuando preguntaba y no sé si alguien nos ve y decía sí sí no os preocupéis que tenemos bastante que os está siguiendo y sobre todo pues muchos de los comentarios que ha habido eran la enhorabuena por vuestro libro que yo una vez más pues sigo recomendando que todo el mundo se compre que se lo lea y sobre todo pues esto que si podemos además ya comprarlo en pequeños comercios de donde vivamos cada una de las personas que hoy estamos viéndolo pues mejor el apoyar a los a los comercios de barrio totalmente antes de acabar que diríais a la cámara esto como si fuera nuestro último minuto de debate electoral por decirlo de alguna manera sobre cómo podemos acabar con la cultura de la violación si tuvierais que sintetizar cada una de vosotras en unas pocas palabras pues lo que hemos dicho lo primero de todo identificarla o sea que no nos sigan engañando que no sigamos pasando por sexualidad lo que es violencia sexual o que no sigamos minimizando banalizando esculpando a los agresores por la moral sexual de la víctima y demás entonces creo que lo primero es eso identificarlo ser conscientes de ello y a partir de ahí bueno pues también nosotras también pedimos que nos siempre las campañas desde las instituciones que están muy bien se centren en las mujeres en la prevención de las agresiones por verdad de las mujeres que parece que es al final las que tienen siempre que tener cuidado restringir sus movimientos o no ir por ciertas zonas sino también hacia los hombres hacia la educación de los hombres de los niños y adolescentes que no sea el porno el que eduque a nuestra infancia y a partir de ahí también crear entre todos pues bueno otro paradigma sexual como hemos dicho sí yo creo que es fundamental conceptualizar los problemas identificarlos y mirarlos con una mirada crítica aprender y desaprender que ya sabemos que desaprender a veces es mucho más difícil que aprender pero desaprender todo eso que llevamos aprendiendo durante años para intentar conseguir la igualdad es que no nos queda otra ya nos comenta Sonja Lamas por el chat que sea obligatoria la lectura en institutos y universidades yo creo como bien comentabais antes que la sensibilización y sobre todo dar datos es fundamental nosotros desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el mes de febrero llevamos a cabo en los institutos de aquí de la ciudad una campaña contra la sextorsión que se llamaba creías que era un juego pero juguete eras tú en el que hacíamos justamente lo que vos querías decir por un lado recriminábamos a los chicos estas actitudes que muchas veces se tienen principalmente cuando están ellos solos estos comentarios machistas estas actitudes de presionar a tu pareja para que te dé las contraseñas del móvil o sea intentarlo pero luego también interpelábamos a ellas de oye que sepas que tu amiga tu madre puede ser tu mejor ayuda cuando de verdad te está pasando o sea que no tienes por qué callártelo que esto lo mejor es buscar personas expertas además por ejemplo allí en la concejalía tenemos un servicio especial para mujeres víctimas de violencia jóvenes y que es a través de whatsapp o sea que es algo súper sencillo pero que yo creo que las instituciones tenemos también un trabajo muy muy importante para acabar con esta cultura de la violación y sobre todo para acabar con el machismo pues sí y muchas gracias Sonia nos encantaría que nuestro libro se leyera en los institutos ojalá ojalá un beso a Sonia a ver si se anima la gente sí bueno pues nada eso la verdad es que bueno vosotros de verdad desde desde la concejalía de igualdad de Fuenlabrada yo que soy muy de seguiros en seminarios y charlas y demás estáis haciendo una buena labor divulgativa así que enhorabuena también Raúl por la parte que os toca Muchas gracias pues nada por ir acabando simplemente pues esta vez ha tenido que ser online pero que yo estoy seguro que en cuanto la pandemia vaya bajando haya más vacunas y podamos realizar este tipo de eventos en presencial yo se emplaza que vengáis a Fuenlabrada que además no tenéis que venir que es que estáis aquí que crucéis la calle como quien dice que crucéis de acera vengáis aquí al 8 de marzo podamos compartir con todo el mundo que en vez de estar en el chat también pueda venir y podamos compartir este tipo de debates y de reflexiones que siguen siendo tan importantes y mostremos pues toda la repulsa de la acción a toda la sociedad contra las violencias machistas que sigue siendo cada vez más necesario así que muchas gracias Marta muchas gracias Rosa y a todas Muchas gracias a vosotros A ti estamos deseando te aceptamos esa invitación iremos en cuanto se pueda y después nos iremos a tomar unas cañas en los bares que ya hemos dicho que tenemos muchas ganas de reactivar los negocios locales Así que nada a todas las personas que nos veis simplemente recordaros que la programación del 8 de marzo sigue activa que tenemos programación hasta final de mes que en vez de ser el día 8 nosotros sabéis que en Fuera Hablada hacemos todo el mes así que os invito a meterse a la página web del ayuntamiento revisar qué actividades quedan y verla y sobre todo que sepáis que está este conversatorio que hemos tenido esta charla que hemos tenido con Marta y con Rosa se va a quedar se va a quedar colocada en Youtube así que si hay una amiga un vecino un familiar que no la ha podido ver que le paséis el enlace para que lo vea que yo creo que va a ser muy muy interesante y no